Hola queridos amigos, mi nombre es Yuli Ramírez Guamá, feliz de participar en La Voz Ancash 2021, soy del distrito de Ticapampa, provincia de Recuay y en esta oportunidad voy a interpretarles un lindo huayno titulado Cuculí Madrugadora, espero sea de su agrado, me puedan apoyar con un like, se suscriban y compartan mi video, gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos vamos con nuestra música en Cachina, por todo el calesón de baila! Música Y en mi traje no se goza, tu pulmín sabe una sola, sabe lo pobre que va a ser, se goza mejor que el sueño, se goza mejor que el sueño. ¿A quién no le gustaría, chocito y chacraquena? ¿A quién no le gustaría, buculí, a mi casa? ¿A quién no le gustaría, chocito y chacraquena, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana? Corazón, corazón, pobrecito y corazón, curando a pieza, tuveza corazón, que abarca que el sueño, se goza corazón. Corazón, corazón, pobrecito y corazón, curando a pieza, tuveza corazón, que abarca que el sueño, se goza corazón. Corazón, corazón, pobrecito y corazón, curando a pieza, tuveza corazón. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. Honor真的是 la cruz del corazón. Honor a voz. Corazón, corazón. 북한! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!